Hola que tal, muy buenas, yo soy Alex, bienvenidos ahora si, al primer episodio de un nuevo comienzo, nuestra aventura en Londres nuestra desventura en Londres donde estamos obviamente con Arsenal, con mi Arsenal querido y bueno, a ver el último episodio, el cero, vale, el comienzo nos quedó una disyuntiva que era, bueno, que hacer con Alexis estuvimos ayer sobre todo mucha charla con ustedes en Twitter sobre el futuro de Alexis hubo fotos, hubo rumores, mucha cosa bueno, la realidad es que Alexis Sánchez se queda en el Londres se va a quedar, va a cumplir la temporada no va a renovar, es imposible que renueve o sea, es casi que descartado su renovación si, lo sigue lo sigue el Chelsea con interés de fichaje el City con fin de contrato seguramente se vaya al al City pero se va a quedar ¿por qué? tiene sus razones en primer lugar porque no encontramos un jugador en su posición que sea capaz de suplantarlo o sea, nosotros le íbamos a vender si, estaba más o menos rondando los 60 millones la oferta era 57 pero basta, 60 llegábamos íbamos a vender a un tipo a un interior de elite pero además íbamos a vender un jugador de reputación mundial y que además me parece que no hay manera de poder suplantarlo en su nivel entonces al vender un jugador de este nivel nosotros lo que tenemos que hacer es traer inmediatamente otro igual porque el club pierde en todo sentido los jugadores de la planchilla se enojan no sé se pierde ventas de camisetas se pierden muchas cosas por perder un jugador de categoría entonces lo que decidí hacer fue eso fue no venderlo y bueno disfrutar esta temporada de Alexis intentar ganar todo con él sabiendo que la temporada que viene y sabiendo que toda esta temporada va a ser en busca de su sucesor vamos a ir por él y vamos a ver a quién traemos todo el tiempo el ojeo va a estar centrado en los media punta por izquierda con el rol de delantero interior y bueno vamos a ver si será Leon Bailey del Leverkusen si será no sé Fekir como habían dicho aunque Fekir jugamos por derecha que por izquierda este o si será mismo Di María que me habían nombrado Deulofeu no sé Antoine Griezmann si jugamos Champions puede haber una chance de que quiera venir más sabiendo que acá hay muchos franceses qué sé yo puede pasar cualquier cosa pero de aquí que pase vamos a esperar y vamos a tomarnos la temporada para ojear y para ver cómo se mueve el mercado también porque es importante eso hay muchos jugadores que me interesan pero recién llegaron a sus clubes a sus clubes perdón entonces la temporada que viene va a ser mucho más fácil quitarlos de ahí bien esto en primer lugar que seguramente era lo que más les interesaba otra cosa importante para ver bueno llegó gente si nos quedan 30 millones para fichar pero llegó gente a Matisse Delight lo que le sumamos fueron un increíble aumento de la economía de Everton y fichamos a dos jugadores por más o menos 80 millones los dos a los dos los llegamos a pagar con plazos en primer lugar a Mason Holgate lo pagamos muy caro como cualquier inglés pero bueno es el lateral derecho que lo tomo como el lateral derecho suplente entre todos los que me recomendaron los alemanes sobre todo me encantaron pero tenemos el tema de la inscripción en plantilla si bien tenemos muchos jugadores ingleses en el plantel muchos son sub 21 y no ocupan espacio igual pero nosotros precisamos un jugador que ocupe el espacio en realidad y que sea interesante tenerlo ahí que sea un buen suplente de Bellerín me parece que es una buena apuesta que no sale cara sí pero que es un defensa que vamos a tener por muchos años porque en realidad la temporada que viene probablemente vengan por Bellerín entonces se lo van a llevar sí entonces si se lo van a llevar ya tener un refuerzo de calidad además es inglés o sea me viene bárbaro y después vemos la temporada que viene si compramos otro lateral para taparlo a él o otro lateral para ponerle detrás veremos sí pero me parece que es una interesante apuesta y que justamente se acompasa a la ideología del club que no la quiero abandonar el traer jugadores jóvenes para ponernos en el primer equipo de hecho fue lo que hice con muchos jugadores que ascendí que no estaban en el primer equipo me parece que es clave y por otro lado si muy necesario lo pague 40 ya vale 52 para que tengan una idea es Silvisa Güelle o Gueye no hay mucho que decir es un medio campista de músculo de pierna fuerte de rompe todo o sea es un tipo con mucho físico con muy buenos atributos mentales sacrificio determinación valentía cosas que faltan en la mitad de la cancha de arsenal y yo lo veo como un tipo que si bien es chico porque mide 1,74 cuando es muy alto lo veo como una una pequeña reencarnación de Patrick Vieira en el sentido de que bueno tiene pases 15 además tiene visión 14 o sea que no le va mal me parece que es un tipo para la mitad de la cancha que puede rendir y muy bien y además tiene cosas muy interesantes en el tema de sus aspectos mentales como por ejemplo muestra de características resueltas su valentía y sacrificio lo que mete en un buen jugador de equipo juega forma natural en un par de posiciones se le considera un líder esto a mi me encanta porque en realidad nuestros líderes de plantilla ya están rozando el retiro o retirándose esta temporada entonces tener un tipo como él en la plantilla me permite que vaya a ascender si en la escala de dinámicas de la plantilla y tengo un líder y voy a tener un líder que técnicamente me tiene que apoyar porque bueno lo he traído al equipo entonces me parece interesante después tenemos anticipación se anticipa bien de las jugadas con un atributo muy fuerte actualmente se internacional con mucha experiencia en fin me parece que son cosas positivas todos pros en este jugador que además ya conoce la liga tiene tiene el idioma resuelto se habla habla inglés fluidamente está contento de haber llegado contento por los comentarios en fin me parece que es muy clave tener un jugador así en el plantel en relación al plantel mismo perdón antes de ir a dinámicas que nos quedó bueno el plantel nos quedó de la siguiente manera y vamos a repasar línea por línea para que ustedes puedan verlo mejor por tres nos quedaron tres Peter Sech que va a ser el titular Ospina que va a ser el suplente y Joe Virginia que va a ser el tercer arquero que seguramente va a debutar en algún partido de copa porque tengo ganas de verle en acción después defensas por el lado derecho nos queda como naturales realmente Héctor Belering y Mason Holgate nos quedan los dos chicos acá y después que pueden actuar como laterales pese a que no lo son es Callum Chambers que es una rueda de auxilio brutal porque juega por adentro como central o como lateral sin problemas y Maidland Niles que es uno de los ascendidos 19 años unos atributos bárbaros mucho potencial es un centrocampista central pero que puede jugar perfectamente de lateral y rendir bien inclusive así que es interesante tenerlo ahí luego la otra banda que está un poco un poco empobrecida pero bien que son Nacho Monreal que está seguido de equipos chinos si una 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 buena oferta por Nacho Monreal cierra una venta porque tengo cuatro laterales izquierdos para traer todos muy buenos y no los traigo porque a ver Colacinac acaba de llegar pero de Colacinac lo que no me gusta más allá de que estaba bajando los atributos es que es lateral defensivo jamás me lo pude haber imaginado en él yo lo hacía como un lateral al contrario súper ofensivo no no sé si fue una percepción mía tal vez siempre verlo jugar más adelantado en la línea de la defensa o sea siempre como un carrilero lateral volante inclusive me parecía como un tipo más ofensivo pero no no es la no es la ocasión y yo necesito un lateral que sea más ofensivo entonces si si Monreal se va bueno se apostará a traer un lateral sin dudas este después en la defensa en la parte central que fue donde le damos mucha seguridad a ver tenemos si bien el Neni puede jugar ahí Monreal ha jugado ahí en la vía real en alguna en alguna parte de la temporada la temporada pasada y principio de esta en realidad los laterales son Laurenco Cialni que obviamente va a ser recontratitular este es mi central por excelencia es de mis preferidos de Europa en general Parmar Tezaker que está en su en su última temporada en el club va a jugar poco pero le tengo fe para que sea importante en el equipo sobre todo en algún partido jodido este también va a ser un defensa central en línea de 3 probablemente juegue él después Callum Chambers que ya lo habíamos visto Rob Holding que bueno es nuestra pequeña promesa vamos a ver si en la temporada vamos a hacer que que Marte Saker y Koscielni lo tutelen para que adquiera alguna cualidad o mismo que pueda aprender algo más de ellos e inclusive llevarse bien con ellos y entrar en el tema de liderazgo y empezar a crecer en ese aspecto después la Holgate que también puede jugar ahí que nos da una buena ventaja Skodran Mustafi que si bien se lesiona mucho es un defensa que se adapta muy bien a la ideología del club defensa con buen atributo de pases así que es lo que pretendemos en nuestros centrales que además de marcar sepan pasar bien la pelota por las instrucciones de juego que tenemos y bueno y después Matej Delight que es la perlita que nos trajimos en este periodo de fechajes ganándoselo de mano a muchos equipos de Europa y me parece que es lo más interesante que tenemos en el equipo después medio centro como vamos a pasar a centrocampistas centrales bueno ya tenemos el Neni si este jugar egipcio a mi no me convence mucho en realidad pero entiendo que le vamos a sacar buen provecho en algún momento de la temporada porque jugando Europa League jugamos los jueves y probablemente jugó un sábado o domingo en liga entonces eso nos permite recuperar en poco tiempo al equipo entonces tipos como él que tienen 18 de recuperación física nos vienen sumamente bien a la hora de rotar lo menos posible el equipo para que aprendan a jugar entre ellos al menos al principio después Mike Dylan Niles que ya lo vimos Francis Coquelin que en realidad si pudiese venderlo lo vendería si hubiese un centrocampista inglés con muy buen pie y con buena marca como si fuese un engolocante inglés lo vendería pero enseguida lo detesto pero bueno vale 30 millones así que poco hay que pedir sobre él después si le quise a Wey que ya lo vimos si puro músculo desde la defensa desde el fondo digo desde el medio de la cancha Grand Shaka muchos pases buena marca un poco a veces como decirlo a veces pasa por desapercibido no es como no luce nunca vamos a ver esta temporada si puede lucirse y si no se luce es uno de los que tiene cartelito para la temporada que viene obviamente tenemos Aaron Ramsey que me encanta que me parece brillante que en la mitad de la cancha si se junta con Ozil me aportan mucho juego mucho pase mucha posición entre ellos así que que bueno y que tengan como cualidad esta que tenemos aquí de llega de segunda línea intenta sacar el balón jugado las dos cosas son brutales para un jugar en su posición y después tenemos una lástima lesionado Santika Zorla en realidad me parece un jugador brillante un jugador buenísimo pero bueno esta lesionado y otro que se esta recuperando es Wilshire que yo personalmente lo voy a usar porque a mi me gusta mucho como juego pero bueno sus lesiones a veces le juegan malas pasadas después así como rápido me apuntas por el centro también ya los vimos casi todos pero bueno aquí puede jugar Iwobi que es puede jugar por la banda o por acá Iwobi va a ser el suplente natural de Alexis jugando como delantero interior mucho potencial 21 años recién 28 millones vale lo sigue el City así que imagínense es uno de los que ya estaba en el plantel no fue ascendido este si Reyn Adelaide francés 19 años otro delantero interior buen pie talento es un jugador ideal para esos recambios para esos partidos donde hay que rotar el plantel y después tenemos a Mesut Ozil obviamente no necesita presentación media punta clave por el centro y bueno es muy bien Alexis que ahora lo vamos a ver media punta por izquierda bueno todos los que habíamos dicho se agrega Rice Nelson que también juvenil 17 años nada más fue uno de los que subí al primer equipo lo voy a tener en cuenta para algunas partidas para entrar como recambio inclusive la idea es hacerlo jugar bastante Dani Belbeck puede jugar por ahí pese a que para mí es un neto delantero pero bueno cada vez juega más atrás y obviamente el media punta por izquierda por excelencia del equipo es Alexis que es la figura del equipo el mejor jugador del equipo pese a que a ver es el mejor jugador porque es el de más valor y es el mejor jugador porque en realidad lo es pero para mí el mejor el más influyente es Osil pero bueno aquí está después por derecha por derecha también hay una banda de gente está Tío Walcott que también es delantero centro pero es un papel de extremo con su velocidad es clave este y bueno y después nos va quedando o el recién llegado Alexander Lacazette 51 millones muy bueno pero para mí es nueve claramente un nueve del equipo pero puede hacer las funciones de acá a la caseta le va muy bien el rol de Ron Deuter el buscador de espacios ese le va muy muy bien y después los delanteros bueno la caseta ya lo vimos ya lo vimos nos queda Giroud que está particularmente yo lo amo a Giroud me parece un delantero excelente excelente súper sacrificado muy bueno va a tener muchos minutos porque me parece clave en muchos aspectos del juego y después tenemos a Eddie en Kitia que es inglés recién lo ascendimos nosotros a ver el primer equipo vamos a ver qué tal funciona en algún partidito de copa sobre todo pero bueno este es el Arsenal modelo 17-18 este es el equipo con el que intentaremos nada más ni nada menos que clasificar para Champions llegar a la final de Europa League llegar a la final de la FA Cup intentar hacer algo en la Carabao Cup y ganarle al Chelsea el partido que viene que lo tendremos en el próximo episodio de esta serie episodio número 2 pasado mañana seguramente lo tengan en el canal pronto para ver cómo nos fue en la Community Shield y ya preparar el debut ante Everton justamente un equipo que lo forramos de dinero por todos los fichajes que hicimos antes de terminar pre-temporada empates 0-0 en lo que vimos al principio después ganamos a Henk le ganamos al STBB y después nos fuimos a Singapur de gira vamos a encontrar el Comeback United 8-0 14-0 al Woodland 3-0 al Alvirex y después en casa cerramos la temporada jugando contra el Karabaj ganando 3-0 no me metieron goles en la pre-temporada pero fue contra equipos muy débiles en general así que tampoco es que vamos a sacar grandes conclusiones lo que sí es que bueno tácticas sí son estas esta es una de las que más me gustó que anduvo muy bien esta también me parece sumamente interesante inclusive con la variante de Iwobi tirarlo por un abandono o de este tirar a este de acá meterlo hacia el centro para hacer un doble un doble enganche y un doble media punta o inclusive poner dos delanteros así que muy bien y esta me quita mucho poderío ofensivo pero aún así me resguarda muchísimo mi arco o sea puede ser para partidos contra equipos superiores con los que vamos a tener seguramente en Premier así que va a haber que probarla bastante pero bueno nada espero que les haya gustado el video recuerden que se pueden suscribir pueden dejar su like pueden dejar comentarios que harían ustedes con este arsenal que dibujo táctico ya vieron los jugadores que tenemos que cosas harían con él como siempre yo voy con mantener la posición pases cortos salir jugando desde atrás doblar por la banda qué sé yo por esas cosas vamos y bueno nada más nos vemos en el próximo episodio gente que pasen muy muy bien buena semana chau chau